Música Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con un nuevo programa de la onda barricada y estamos en un pueblo muy característico que es en Marina Leda. ¿Qué hacemos aquí, Diego? Pues nada, pues no hemos venido aquí a Marina Leda porque nos han llamado unas compañeras del SAD, Servicio de Ayuda a Domicilio de aquí, de este pueblo, comentándonos algo que les va a sorprender. Os aseguramos que os va a sorprender, y más si viniendo de un pueblo, de este pueblo de Marina Leda, famoso por, ya tengo que poner, supuestamente defender los derechos de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, porque vamos a abordar un tema que es complicado. Es complicado porque sobre Marina Leda ha crecido un halo de utopía, que bueno, tendremos que ver cuánto de verdad hay en determinados casos. Y en este caso, en el que les estaba sucediendo a las compañeras del Servicio de Ayuda a Domicilio del SAD, terminado en D. Bueno, no tenemos que hablar mucho más, que sean ellas las que hablen, y vamos ahora a entrevistarla, a hablar con varias de ellas, para que nos cuenten su historia. Y ustedes, después de esto, valoren. Y valoren por lo que les cuenten, no por la utopía que se ha montado, sino por las realidades que les van a contar. Y bueno, nos acercamos aquí a las compañeras que están aquí en una jornada histórica de huelga aquí en Marina Leda por sus derechos. Estamos aquí con la amiga Leo. Y bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, amiga. Buenas tardes. Sois trabajadoras del SAD, ¿verdad? No nos hemos confundido, ¿no? No, no, no. Muy bien. Pues nada, que les estamos diciendo a nuestros escuchantes, a nuestros televidentes, que les vamos a contar vuestra historia. ¿Dispuestas? Estupendo. Perfecto. Pues empezamos en un momento. Bueno, pues ya estamos con una nueva compañera. Es Conchi, es trabajadora del SAD. Todo el mundo nos sabe en qué basa su trabajo las compañeras del SAD. Y Conchi, si ahora es tan amable, ¿nos puedes explicar en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues somos, como tú has dicho, auxiliares de ayuda a domicilio y bueno, pues nuestro trabajo consiste en atender a las personas mayores de nuestro pueblo y dependientes que necesitan de ayuda en las necesidades básicas diarias de su día a día. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este ayuntamiento? Pues, sobre unos 23 años. ¿Unos 23 años? Sí. ¿Y durante este tiempo ha sido todo tranquilo o habéis tenido algún tipo de problema? Bueno, pues la verdad es que desde que comenzamos, pues lo que ha sido el trabajo, nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Estupendo con usuarios incluso con la empresa. El único problema que hemos tenido desde el principio es que no podíamos gozar de nuestro derecho a vacaciones. Y bueno, a raíz de ahí fue que iniciamos esta lucha por ese derecho que era necesario para nosotras y que estuvimos muchísimos años sin poder disfrutarlo. hasta hace nueve años que ya nos plantamos con la empresa y le dijimos que, bueno, la empresa, el ayuntamiento, le dijimos que, bueno, que era imposible trabajar el año entero sin descanso y que era nuestro derecho y que queríamos gozar de él. Entonces, hace nueve años fue cuando por este motivo no se nos concedieron las vacaciones, intentamos de llegar a negociación por todos los medios. Incluso nos habíamos organizado entre los auxiliares planificándonos de tal forma que no hiciéramos daño al ayuntamiento con el tema de contrataciones nuevas y demás. Nos organizábamos las casas, planificábamos todo el verano y en vez de cogernos el menos cogíamos quince días, pero no hubo manera. Y, bueno, el grupo de auxiliares pues tuvo miedo de que pudieran perder su puesto de trabajo, se echaron atrás y la única negociación que cabió en aquel momento porque el descanso es que era necesario, no es que era necesario, no podíamos más. La única opción que nos dieron salimos dos o tres meses al desempleo en verano y a raíz de ahí, del 2012, pues obligar, hemos tenido que estar saliendo esos dos o tres meses al desempleo. Luego volvíamos otra vez incluso más meses porque el problema no era el que te saliera, el problema era que no querían cubrir nuestras vacaciones, no querían pagarnos las vacaciones. Pues aquí estamos, como hemos dicho, vamos a entrevistar a más personas inmersas en este conflicto, a más trabajadoras, para que nos viertan toda la realidad, toda su realidad para salir de dudas de lo que pasa aquí con ella. Y tenemos en este caso a María José con la que vamos a ver una cuestión que nos han comentado. Nos han comentado algo que nos parece curioso, vemos que hay varias reivindicaciones, las tenéis muy claras porque son reivindicaciones históricas. Una de ellas y sobre ellas te voy a preguntar es sobre el tema de que, además suena muy raro, me resulta raro preguntar esto, ¿no tenéis vacaciones? ¿Trabajadoras que trabajan para un ayuntamiento? Hasta el día de hoy que empezamos con esta lucha no teníamos vacaciones. Hubo un año que reivindicamos vacaciones y se acordó de, bueno, acordaron de que para que pudiéramos descansar la solución que nos daban era que nos saliéramos un ardesempleo y, bueno, que volviéramos cuando ya ese descanso lo acabáramos. O sea que os tenéis que ir al descanso porque el paro era vuestro descanso. Es decir, que desde este ayuntamiento se le está diciendo a los parados y las paradas que lo que están en verdad son de vacaciones. Antes de esa reivindicación que hicimos de las vacaciones, que creo que fue sobre el 2012 o así, la primera vez que yo me salí, la única manera que había de descansar era, bueno, de tu nómina, de tu sueldo, le pagabas a una otra muchacha que más o menos tuviera conocimiento y tuviera capacidad para este trabajo de pagarle de tu sueldo para que te hiciera esa semana, esas dos semanas, lo que tú te pudieras permitir de pagarle para eso, para que tú pudieras descansar, claro, que tú seguías contratar, y la muchacha que hacía tus vacaciones no estaba contratada ni tenía seguro ni nada, eso se hacía así porque es que otra solución no teníamos. Vale, es que hay una cosa que realmente me resulta difícil y creo que todos los trabajadores y trabajadoras que nos estéis viendo entenderéis y realmente creo que habría que luchar contra esto, incluso la propia gente de Marinaleda contra una empresa que deja sin vacaciones a unos trabajadores y que encima le hace pagar a otros trabajadores por ocupar su puesto de su propio dinero. ¿Y cómo se llama esa empresa para ponerle nombre? Eso es el Ayuntamiento de Marinaleda. O sea, el Ayuntamiento de Marinaleda... Sí, lo permitía, claro. Bueno, pues tiene creo que más delito, pero... claro, es que eso es... realmente es complicado, pero será la única cuestión que tenéis, que os ha pasado. ¿Qué otras cosas te gustaría que la gente supiera sobre vuestros contratos, vuestra situación? ¿Contratos? Nosotras llevamos, yo en particular llevo casi 20 años y yo sigo con un contrato de obra y servicio eventual. 20 años con obra y... pero cambiando... cambiando de empleo... No, 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 con el mismo empleo, las mismas horas y todas las mismas condiciones. Vamos. Pues eso y servicio de ayuda a domicilio, es decir, el trabajo no para en verano, no para en diciembre... No, 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 para en verano, bueno, para en verano, ya te digo, lo que vemos, la cuestión que hemos hablado antes, para en verano o al desempleo nosotros a descansar. Pero bueno, sigue... pero el contrato sigue y 20 años en obra y servicio. Sí, 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 así es. Vaya que está los contratos ahí. Y hay una cuestión que me gusta siempre, que personalmente, porque era una trabajadora, ellos que se están viendo son trabajadores y trabajadoras, ¿cómo se siente una después de 20 años en esta situación? ¿Por qué no os habéis levantado antes? No sé, hombre, nos levantamos aquel año, bueno, no sé, por miedo más que por tono, porque, bueno, el pueblo no es un pueblo, no sé, esto es la primera vez casi que, que se hace y también por falta de mucho apoyo y sobre todo eso, miedo de sentirse desamparada, porque no tiene un apoyo en la ventana. Bueno, pues, pues, aquí estamos para contaros esta historia y para intentar entre todos y todas, ahora que sois de CGT, estaréis comprobando que, bueno, hay otros modos de hacer sindicalismo y de defender a los trabajadores y a las trabajadoras, a las personas en definitiva. Y bueno, vamos a seguir con esta historia, esta historia real en este ayuntamiento que parece un poco, un poco raro con estas cosas y vamos a seguirle preguntando a otras compañeras, así que, os invitamos a seguir y a acompañarnos. Bueno, pues, continuamos en Maribeleda con otra compañera, ella, Isa, es compañera también del SAT, de ayuda, del servicio de ayuda a domicilio y en este caso nos gustaría, Isa, después de lo que tus compañeras nos han estado contando, que nos diga, después de tantos años que tú llevas unos 20 años aproximadamente trabajando. Yo llevo desde el 2003, desde octubre, exactamente. que casi 20 años trabajando en el ayuntamiento. ¿Cómo te sientes después de 20 años y ver la repercusión que está teniendo el que vosotras reivindiquéis vuestros derechos? Hombre, la verdad que sentirme me siento muy desilusionada, porque la verdad que siempre hemos sido un equipo, siempre, tanto coordinadora como trabajadora, siempre hemos sido un equipo. Siempre nos han estado apoyando en todo lo que hacíamos. Nosotros coordinábamos los horarios junto con la coordinadora, nunca había ningún problema. Entonces, la verdad que a raíz de esto, de todo este conflicto que se ha creado por pedir unos mínimos de derechos que yo creo que ni siquiera habría que haber ni siquiera haberlos pedido porque nos pertenecen por ley, tengamos estas reivindicaciones que estamos teniendo. Es verdad que a nivel de usuarios la verdad es que no estamos teniendo problemas ningunos. Ellos están con nosotros como desde el primer día. Algunos de ellos saben algo del conflicto, otros ni siquiera lo saben. Pero, bueno, y después a nivel de trabajo, la verdad es que si hemos sido tan buenas, tan buenas que hemos pasado, bueno, hemos pasado, estamos en una pandemia, hemos pasado y el ayuntamiento siempre nos ha felicitado por lo bien que lo hemos hecho, pues, como hemos estado, como al pie del cañón, mientras, bueno, mientras los demás servicios como no eran esenciales estaban en sus casas, como ahora en tan pocos meses ya somos tan malas. Es algo que no nos cabe. Si una persona es buena, es buena hoy, mañana y pasado. ¿Vosotras realmente tenéis respaldo del pueblo en sí, de compañeros y compañeras o sentís solas o se nota mucho el miedo? Se nota el miedo. Es verdad que hay gente que dicen yo te apoyo, yo te apoyo, pero yo no puedo hablar. Entonces, bueno, también es verdad que las entendemos porque, bueno, somos de aquí, hemos nacido aquí, aquí sabemos lo que hay. Pero, bueno, nosotras por ahora hemos perdido el miedo. Aquí estamos, al pie del cañón y bueno, y ya está. Represalía mucha cuando no es una carta de una falta leve, una falta grave, cuando no es un cambio de horario que eso no tiene ni pies ni cabeza, cuando no te parte la jornada pues en cuatro horas y cuarto, con un intervalo de una jornada a otra de cuatro horas y cuarto para hacerte venir a trabajar una hora y media, como por ejemplo en mi caso. En fin, no sé, todos los meses continuamente cambiando de usuario que, bueno. Claro, que el vínculo que se crea con las personas que ayudan. Claro, porque nosotros teníamos antes unos horarios que, bueno, a no sé qué, pues había a lo mejor ciertas casas que, bueno, pues que sí son convenientes que rotasen a cierto tiempo por los demás grupos. Pero siempre hemos tenido nuestros usuarios entonces nosotros sabíamos de ellos todo. Lo que padecía, lo que no padecía, la medicación, sus preocupaciones, todo. Ahora eso es imposible porque tú en un mes que a lo mejor por una casa pasan dos auxiliares, pues no te da tiempo a conocer a esa persona. Claro. No te da. Sabemos que, por ejemplo, una persona mayor que tiene a sus manías y ellas saben que tú las coges de cierta forma, ya la vergüenza se le quita. De hecho, ayer hablábamos con compañeras que nos decían ¡ay, el abuelito que tengo que ir a limpiarlo mañana! ¿Qué va a pasar? O sea, vosotras tenía una preocupación real pero eso no quita lo humano con que tengáis vuestros derechos y que estáis aquí hoy y todos los miércoles a partir de ese de forma indefinida para reclamar lo vuestro porque es que no es que estéis queriendo nada que no sea vuestro ya conseguido por vuestros derechos. Claro, si nosotros nunca hemos pedido nada que no sea nuestro estamos pidiendo algo que por ley ni siquiera tendríamos que llegar a pedirlo. Y encima os castigan os castigan con unos partidos con aumento de jornadas cobrando lo mismo evidentemente y de alguna forma pues como los niños del colegio que hace algo que te sale un poco del tiesto y te castiga. Entonces el sentimiento que tenéis que tener ahora mismo es un poco de... Es constante como es que mamá porque hay días que llegas a casa están mal porque aparte de que somos trabajadoras somos madres de familia tenemos casas tenemos niños y bueno y llegas mal y eso pues repercute en ti como trabajadora como persona y repercute en tu familia porque tú hay días que te vienes abajo y bueno te vienes abajo y lloras porque de impotencia de ver que por pedir una cosa unos mínimos nos estén haciendo esto. Es un sector feminizado es un sector precario es un sector con muchos riesgos sobre todo ahora con el tema del COVID y que sin embargo no valoran en ningún aspecto lo que tenéis sino que encima os perjudican os castigan y os dejan pues mis ciclistas van a los cercles y van a a mediar con vosotras ya está os dejan a un lado os individualizan y aquí ha terminado todo. Sí, sí, sí ya ellos han optado porque bueno que la vía judicial sea la encargada de de dictar bueno lo que lo que tenga que dictar entonces pues nada pues queremos que pues seguiremos en la lucha seguiremos seguiremos bueno pero seguimos con esta historia con este relato en este Onda Barricada en el que los hondarreños y hondarreñas desde luego que los estáis quedando con la boca abierta con lo que estamos escuchando pero más nos vamos a quedar con la boca abierta con bueno con lo que nos van a contar que ya sabemos algo porque nos lo han apuntado una de las compañeras y es esas negociaciones que se van haciendo por parte de las trabajadoras para mejorar sus condiciones de sus condiciones de trabajo sus condiciones laborales que realmente fijaros no hablamos de que pidan mejoras ni nada hablamos de que se cumpla la ley esas son las mejoras que se pidan que se cumpla la ley y para eso se hicieron una serie una serie de negociaciones que le vamos a preguntar a Isa ¿qué negociaciones para que se lo cuente a nuestros compañeros que nos están viendo ¿qué negociaciones se ha intentado con el ayuntamiento? bueno tuvimos dos reuniones en una de ellas bueno llegamos al acuerdo de que nos iban a reconocer la antigüedad en esa reunión estaba el secretario él dijo que sí que le diéramos un poco de tiempo hasta septiembre que se incorporara de sus vacaciones y y no los arreglaría el tema de la antigüedad después se quedó lo de las vacaciones que también se quedó en esa primera reunión y y quedaron en eso y ahí quedamos vale y de eso ha habido más reuniones solo una reunión solo una después hubo otra reunión que fue otra compañera nuestra también en la que hablaron el tema de la jornada laboral y de los cuadrantes en un principio llegaron a un acuerdo en el que sí que se iba bueno íbamos a seguir con los turnos de mañana o de tarde y las 35 horas y nada aquí estamos con 37 horas y media y jornada partida o sea antes trabajabais 35 horas vais a llegar a un acuerdo para mejorar las cosas y os meten 37 horas y media que nadie se puede imaginar que es un castigo por haberse metido en este direjenado eso no nos lo he imaginado porque eso nadie se lo puede imaginar bueno pues nos encontramos con que se llegan a una serie de acuerdos no hay posibilidad o sea incumple en parte de lo que dice y de aquí ¿qué hacemos? nos vamos a un cercla ¿no? porque lo judicializamos ya porque el ayuntamiento se niega a se niega a llevar a efecto aquellos acuerdos que dice y que realmente van conforme a ley vamos a un cercla ¿y qué pasa en ese cercla? vamos a un cercla y en el cercla bueno pues queda el tema de de la antigüedad que nos la tenían que haber presentado ayer día 15 como así se quedó en el cercla que el día 15 nos entregarían la antigüedad de las de las trabajadoras a fecha de hoy no hemos tenido notificación de nada quedaron también con un en una mesa de negociación para el tema de cuadrantes nosotros presentamos una propuesta de horario a la cual ni siquiera yo creo que ni siquiera los han mirado ni los han estudiado nos avisaron a finales de agosto para que viniésemos a recoger unos horarios y son los horarios que estamos actualmente trabajando jornada partida seguimos igual 37 horas y media perdona en esa jornada partida ¿de cuánto tiempo hablamos entre jornada y jornada? o sea entre mañana y tarde por ejemplo de cuánto tiempo hablamos yo por ejemplo la mía me parte 4 horas y cuarto 4 horas y cuarto yo termino a las 2 menos cuarto y vuelvo a empezar los lunes empiezo a las 5 y cuarto y los demás días hasta el viernes empiezo a las 6 de la tarde para hora y media de trabajo es decir el ayuntamiento ha hecho uno cuadrante no como represalia sino mirando por vuestra conciliación ¿no? sí es decir para ocuparte toda la mañana y toda la tarde porque así se concilia mejor se supone sí vale yo es que disculpadme es que me ha resultado curioso cuando me lo han comentado me ha resultado curioso y creo que hay que incidir en eso en un sitio donde el ayuntamiento es el empresario bueno y después de esto que no cumplen por lo que estoy viendo no cumplen nosotros vinimos a recoger los horarios y bueno evidentemente no los recogimos los dejamos ahí porque bueno esos horarios estaban para una negociación no para una imposición como así no lo iban a hacer entonces los horarios los dejamos ahí y nos llamaron por teléfono desde aquí desde el ayuntamiento que o recogíamos el horario o nos atendrías a las consecuencias ¿vale? ok bueno igual estáis que hay que enseñarle a algunos señores que una imposición no es una negociación ¿no? pero no yo creo que ese término no o sea todo este intento de negociar por vuestra parte que yo creo que da da cuenta de la buena fe de los trabajadores y las trabajadoras o sea que estamos viendo durante todo este programa estamos viendo como las trabajadoras sienten su trabajo están intentando durante muchos años mejorar las cosas han recibido represalias y ahora se intenta negociar hasta un cercla ¿hay algún otro cercla? hubo un cercla el lunes teníamos otro cercla el cual ellos no se presentaron ellos mandaron un comunicado al cercla en el que bueno que como habíamos salido en un periódico una noticia pues que bueno que como esto habíamos ocurrido la vida la vía judicial pues que ellos no tenían ya porque llega a ningún acuerdo ni nada sino que esa vía ya solucionaría lo que tenga que hacer hay que aclarar que un cercla cuando tú tienes un cercla es previo a la vía judicial la vía judicial es esperar a juicio y hay posibilidades de llegar a un acuerdo antes pero claro en el cercla lo que se firma se supone que se debe de cumplir no lo han hecho pero se supone que se debe de cumplir y realmente lo que muestra es que una parte quiere negociar y la otra parte parece ser que no tiene tantas ganas sino que sencillamente es tirar un balón un balón para adelante patada a seguir pero bueno y esa es en el cercla también nos reconocieron que pertenecíamos para permisos y licencias se cogían al EBER al estatuto básico del empleado público vale perfecto ok bueno pues esa es la historia de las negociaciones todas estas negociaciones que hasta ahora no han sido posibles se hacen posibles gracias a que bueno las compañeras se ponen en contacto con CGT con el sindicato con CGT Andalucía con algunos compañeros y compañeras del sindicato que les empiezan a indicar como hay que mover esto jurídicamente con acción sindical se les recomienda una serie de historias pero mejor que lo cuente yo que nos cuente Maricruz nos cuente nos cuente bueno su experiencia dentro de la CGT y por qué la CGT Maricruz cuéntanos por qué estáis en CGT ahora mismo bueno pues estamos por recomendación de Conchi que estaba ya bastante cansada y nosotros también y ella como es la más veterana pues nos recomendó a la CGT como sindicato más cañero para nuestro asunto y nada recurrimos a CGT y a partir de ahí pues empezamos con esta con esta andadura que desde el primer momento hemos sido castigadas y y nada y reprimidas hasta sancionadas por parte del ayuntamiento al ayuntamiento parece que no le gusta mucho que esté la CGT por aquí ¿no? no no pues estarán acostumbrados a otro tipo de sindicalismo más acorde a su a su beneficio ¿no? que no saque esto a la luz de lo que está pasando aquí con vosotras bueno y desde la CGT os sentís respaldada ¿cómo os sentís dentro? una vez porque ya sois compañera sois compañera del sindicato ¿cómo os sentís dentro de la CGT? hombre yo me siento respaldada apoyada y y tranquila porque si no hubiera sido así no lo hubiéramos hecho ya lo intentamos hace nueve años y nos echamos atrás entonces una vez que estamos en el sindicato pues si nos sentimos más valientes vamos por decirlo así porque esta esta lucha que no es no es cerca o sea no es corta una lucha que estáis hablando intentante y revelaros hace nueve años hablamos de entonces de trabajadoras que estáis veinte años quince años o sea que son son de hace bastante tiempo ¿qué cantidad de hombres mujeres estáis en el sal? hombres no solo mujeres solo mujeres o sea hablamos de un colectivo feminizado y que solo hay en el que solo hay hay mujeres como no queremos pensar que esto es un un problema de género que puede haber un problema de género porque ya le valdría también al ayuntamiento que metiera un problema de género en toda esta en toda esta situación suponemos que esto de que no tengan vacaciones de hacer todo este tipo de recortes se lo habrán hecho también a otro colectivo de trabajadores que haya mayoría hombres por lo menos no no somos el único colectivo al que se le recorta el tema de las vacaciones que no hemos disfrutado nunca siempre hemos sido nosotros las que hemos salido al paro o sea solo a vosotros sentís que sea porque sois mujeres pues yo pienso que sí puede ser que sí las mujeres nos ven más débiles más vulnerables entonces resulta más fácil claro pero vosotros que no habéis apoyado en otras veces al ayuntamiento porque este ayuntamiento siempre ha presumido y de hecho se la conoció de ser guerrillero de ir a otros sitios a luchar vosotras quizás que no os habéis movido no os habéis demostrado que tenéis capacidad de lucha en otros casos por ejemplo Conchi sí que ya ha sido de la tal luchado con él pero es verdad que nosotros a lo mejor por nuestra edad pues éramos más pequeñas y no hemos luchado y no hemos ido a las luchas yo por ejemplo no vivía aquí pero sí lo hemos mamado o sea que sois parte de este grupo de este pueblo de lucha de este pueblo luchador y se os ha dejado fuera a un colectivo a todo un colectivo de mujeres impidiendo la conciliación impidiendo las vacaciones incumpliendo la ley o sea todo eso se ha dado en vuestro caso y además en un trabajo dejémoslo claro servicio de ayuda a domicilio un servicio que está para ayudar a los mayores y a las personas mayores que se dedican ¿cuál es vuestro trabajo? ¿qué hacéis con las personas mayores? Pues nosotras atendemos todas sus necesidades desde aseo alimentación compañía paseamos hacemos hasta de psicóloga en fin muchísimas cosas o sea que soy un colectivo completamente necesario que como nos ha comentado una compañera vuestra además es que durante la pandemia habéis sido básicos para que para que se pueda llevar bien esto y el pago a todo esto es poneros sin vacaciones poneros castigaros a más horas castigaros con más tiempo con más tiempo en un ayuntamiento que presume de ser miembro de la utopía de izquierda bueno pues esta es la realidad que nos encontramos aquí que no sabemos con otros colectivos cómo será no decimos que no sea que no se luche que no se sea de izquierda pero ser de izquierda no se puede ser de izquierda no se puede defender a los trabajadores y las trabajadoras simplemente con las imágenes de fotografía saliendo en algunos medios y no se puede ser de izquierda dejando atrás a trabajadoras fundamentalmente sencillamente porque piden sus derechos bueno pues estamos con Paco Espada secretario de CGT de la comarca de Osuna y bueno cuéntanos Paco cómo está intermediando CGT en este conflicto bueno pues la verdad es que no debería de estar ni intermediando porque es un conflicto que al parecer surge simple y llanamente porque las trabajadoras han querido estabilizar de forma legal sus sus contratos y para ello como no les atendían en el ayuntamiento no han tenido más remedio que afiliarse a un sindicato ¿a cuál se van a afiliar? ógicamente a la CGT que es quien defiende quien defiende realmente a los trabajadores si esto no hubiese sucedido aquí no habría problemas ninguno o sea para empezar yo tengo que admitir que Juan Manuel Sánchez Cordillo que es el alcalde de Marina Leda para mí es un referente un referente en la lucha desde siempre pero por desgracia tengo también que admitir que yo no me esperaba nunca de que aquí hubiese trabajadores que llevan 10, 15 y 20 años trabajando en el SAC atendiendo a personas mayores con contrato en fraudes de ley son personas que no están fijas después de 15 años donde personas que no han tenido ni siquiera vacaciones donde personas que la echaban al paro para como si eso fuesen vacaciones y luego las volvían a contratar en fin una serie de circunstancias donde sin querer entrar incluso en todos esos detalles personalmente y antes de esta entrevista he llamado a Juan Manuel Sánchez Cordillo para yo quedarme con la tranquilidad de que él es el que nos cierra las puertas y he estado casi media hora hablando con él diciéndole a Juan Manuel vamos a sentarnos yo quiero que nos sentemos yo no quiero este problema es fácil de solucionar y lo único que quiero es que nos sentemos bien pues Juan Manuel entendiendo también en la posible problemática que pueda tener de enfermedad me dices cosas que son no son reales de que las mujeres están pidiendo jornadas de 26 horas de que sí tienen las vacaciones de en fin una serie de de circunstancias donde incluso he llegado a decirle vale aún llevando tu razón nos sentamos y discutimos el problema y nos y acabamos esto pues sintiéndolo mucho me ha cerrado la puerta no quiere sentarse con nosotros por lo tanto entiendo que tiene miedo a que las mujeres le puedan decir eso es falso yo estoy trabajando tantas horas yo no he tenido vacaciones es decir ese enfrentamiento de tú a tú donde él no va a poder decir lo que me pueda decir a mí pues claro yo no soy no soy ella y aunque conozco el tema pero no lo he vivido de forma personal yo sinceramente no me creía esto de Juan Manuel Sánchez Gordillo y se lo he dicho a él hace 10 minutos Juan Manuel yo no me creía esto de ti yo siempre te he tenido como un referente ante la lucha y lo único que te estoy pidiendo es que te sientes y que hablemos que hablemos y resolvamos este tema que seguro que lo podamos resolver no ha querido me ha cerrado las puertas sintiéndolo mucho la CGT va a seguir en su pelea obviamente nosotros vamos a ganar la demanda que hemos puesto porque después de 15-20 años no hay vuelta de hoja la vamos a ganar y después vamos a seguir peleando por el resto de trabajadores porque nosotros además de un sindicato que defendemos a nuestros afiliados somos un sindicato social y defendemos a todos los trabajadores por igual pero también tiene el que entender que nos debemos a nuestros afiliados esa es la primera parte luego él debe de saber y así se lo he transmitido que la CGT no para la CGT no va a parar nosotros aunque se lo hemos dicho desde ahora mismo vamos a seguir teniendo la puerta abierta en el momento en que él quiera no tiene más que coger el teléfono y decir vamos a sentarnos y nosotros como CGT nos vamos a sentar y queremos resolver el problema si él no quiere pues como él dice que la justicia dictamine pues va a dictaminar bueno y en esta reflexión final que hay que hacer creo que no va a ser de las que más trabajo me cueste hacer porque me ha dado tiempo en todo este espacio en que hemos entrevistado a las trabajadoras en reflexionar reflexionar sobre esa utopía que he visto yo ahí en ese en ese escudo a la entrada del ayuntamiento si esa utopía de igualdad de lucha por los derechos que entiendo que Marina Leda siempre ha hecho gala si realmente se está llevando a cabo en la realidad en la realidad de estas mujeres trabajadoras del SAT que se han quedado sin vacaciones con turnos partidos castigándolas porque reclaman sin cumplir lo que se pasta si no se está rompiendo si no se está rompiendo esa utopía si no somos capaces realmente de luchar por todos y todas si realmente la utopía no incluye a todos y todas deja de ser una utopía así que yo instaría al ayuntamiento a que reflexionara y se diera cuenta que realmente reclamar tus derechos pelear por tus derechos no es atacar a nadie sencillamente es pelear por tus derechos y es lo que están haciendo las trabajadoras que después de 20 años ni tienen contrato en condiciones ni tienen vacaciones y ahora ni se les permite conciliar algo que cualquier gobernante de izquierda debería de entender y debería de luchar por ello pues aquí en Marinaleda parece que eso no lo tienen muy a gala así que esa es mi reflexión a que utopía nos estamos refiriendo y seguimos reflexionando con las compañeras que en este minuto nos van a decir bueno aquello que se les ha quedado en el tintero tienes un minuto para contarnos lo que se te haya quedado bueno pues yo lo único que digo que este conflicto no tiene ni pies ni cabeza que simplemente lo que queremos es disfrutar de nuestros derechos a vacaciones y que se nos reconozca la antigüedad y que se reconozcan ese mínimo de derechos que cualquier trabajador debe de tener y que bueno que estamos dispuestas a negociar y que estamos dispuestas a terminar con esto lo antes posible pues muchas gracias pues mi reflexión es que basta ya de castigo estamos cansadas de ser castigadas por haber pedido nuestros derechos fundamentales como personas como madres y como trabajadoras se están vulnerando nuestros derechos y con ellos también los de los usuarios que no se les está respetando muchas de sus cosas de acuerdo veamos otra reflexión bueno yo como mis compañeras lo mismo que yo creo que no teníamos que haber llegado a esto porque yo creo que lo que estamos pidiendo es muy simple y bueno y que el castigo nos está haciendo sufrir mucho a las familias porque te digo 37 horas y media a la semana una madre de familia y bueno una madre no sé qué decir no sé qué decirte más bueno no está interesante has metido lo de la madre de familia bueno eso que 37 horas y media una madre de familia la verdad que eso va pesando a lo largo de la semana y y que es que te ocupa todo el tiempo es un horario vamos casi imposible de hacer casi imposible mejoremos las condiciones no volvamos a cuerda bueno como el resto de mis compañeras lo único que decir a ver que somos mujeres madres trabajadoras por supuesto y lo único que queremos es que nos dejen por favor conciliar esto lo sufrimos nosotras y lo están sufriendo nuestros hijos pedimos un mínimo de derechos lo único y como ellos y como ya hemos dicho en varias reuniones con ellos sin diálogo no hay entendimiento pedimos que por favor ellos intenten y que cedan en dialogar con nosotras nosotras estamos dispuestas a ceder también si hay que ceder está claro pero los que lo tienen que tener claro son ellos y bueno ya la reflexión editorial el final que en este caso tema feminista secretaría de mujer de la CGT Andalucía que qué buena reflexión nos va a hacer ¿verdad Leo? Pues la verdad que como bien dice Diego es algo que me afecta personalmente porque es un sector que como hemos comentado antes está feminizado precario poniendo en riesgo su vida y su salud porque ahora mismo en la situación que tenemos de pandemia vamos a ir más allá derechos conseguidos derechos que hemos conseguido hace muchos años y que tengamos que venir aquí precisamente a este pueblo con ese renombre de luchadores que han defendido hasta el último minuto cualquier derecho de cualquier trabajador y nos encontramos con unas compañeras que no tienen vacaciones que tienen turnos que no pueden seguir que no tienen conciliación familiar ni personal y te indignan te indignan porque personalmente cada una de ellas tiene sus problemas tienen que cuidar de sus niñas que se tienen que dejar a personas mayores tienen que cuidar de sus familiares tienen que cuidarse ellas mismas porque para poder cuidar primero tienes que cuidarte a ti misma y llegar a estos extremos creo que no hace falta ni llegar a la lucha simplemente es darle lo que ya tenemos reconocido como un derecho por lo tanto me queda un poco de indignación y confío de verdad en el buen hacer y que se va a solucionar pronto pues nada pues nos despedimos esperemos que ustedes sean bueno reflexiones sobre lo que sean atiendan a lo que les han contado y sobre eso saquen sus conclusiones y si pueden apoyar a las compañeras para ver si esto termina cuando antes y Marina Leda vuelva a ser ese referente de lucha que ahora mismo por lo menos en este momento no lo es pues nada pues adelante ánimo y bienvenidas a la lucha gracias por luchar y desde Onda Barricada buenos días buenas tardes y buenas noches gracias